Hola de nuevo, me pilláis ahí detrás, o sea detrás sí, después de la ducha ya para irme a dormir Son las, no sé ni qué hora es, son las 10 de la noche más o menos Y para mí ya es la hora de dormir prácticamente, meterme en la cama ya porque me levanto a 6 de la mañana Pero no puedo esperar más, así que no voy a esperar hasta mañana Que mañana tengo clases, o si trabajar y todo, bueno Vamos a abrir ya este paquete que llevaba tiempo esperando por él Que ya me estaba planteando quejarme de que no me llegaba Y la pegatina de cierre es, prometo que mis intenciones no son buenas Así que, espero grandes cosas de esta caja Vale, pues abrimos Ya me gusta la caja El diseño del mapa de la verdad me encanta Tengo muchas cosas con ese diseño porque me flipa Vale, no sé, mira, no puede ser Una camiseta que no es negra, bien, por fin La segunda que no es negra Y esa es el sauce boceador, no Oiga, no sé, el sauce boceador, no No lo veo aún, pero la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver Y pienso que tiene una pegatina que brilla en la oscuridad ¡Brilla en la oscuridad! ¡Wow, chaval, qué mega chulo! Me ha llegado un poco arrugada, pero da igual Y espero que sea talla grande Porque nunca me dejen cambiar la talla así 3XL Hecha en México 100% algodón Y te dice que ya la ves Venga, va fría ¡Brilla en la oscuridad! Me parece súper chulo el diseño Muy bonito Muy, muy bonito Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Tío, si apago la luz se verá lo que brilla No, porque no se ha cargado Ya, vamos a apagar el foco ese Vamos a apagar la luz ¡Ay, sí que se ve! No sé si se puede ver No sé si lo veis No, no se ve nada, ¿no? No, me catis Pero yo lo estoy viendo Os juro que estoy viendo cómo brilla Porque no lo podéis ver Malditas cosas de estas Es muy bonito Lo que brilla son las estrellas Y algunas rayas Estas del sauce Y queda muy bonito Es muy bonito Dios, es la visita que más me ha molado de todas En serio Súper bonita Es que me encanta el diseño Y miras la luna Con esas texturas No sé qué es Uy, el artista Pero me flipa Es súper, 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 súper bonita A ver cuántas cosas vienen aquí Es otro estuche Ya nos dieron un estuche Una vez Sí, sí Estuche necesaria Estoy segura que es Es, es La plaza de Grimund Place ¿Qué nos hace el último? Bueno, a ver Nos hace el último Para que no lo estáis No es vuestro Pero quiero decir Dios Es que no puedo mirar Pero sabe que es una fricarda El equipo No entiendo qué es Voy a mirar la etiqueta Porque no entiendo qué es No sé qué pasa Dios Es una bolsa Para ir a la compra Bueno, pues mira Justo estaba pensando Que comprar una, tío Esto es como la magia Vale, 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 vale Claro Es el cartel Y cuando sacas la bolsa Es Grimund Place El edificio Dios Esto es lo mejor del mundo Por favor Por favor Me encanta Buah, chaval Esta caja es buenísima Es que vienen cosas buenísimas De fricarda Bueno, no sé A verla bien Porque soy medio mongola Pero Pero, pero Una bolsa de la compra Y es el Grimund Place Buah, chaval Me mola un montón Lo que no me gusta Es que es un poco grande Cerrado, ¿no? Y no consigo Que se abra de todo ¿Cómo se abre de todo? O sea, ¿cómo va esto? Ah, vale, vale, vale Ya está Mirad El número 12 Hay Grimund Place Buah, chaval Me encanta esta caja Es lo digo Vale, este será el pink A ver qué pink trae este año Sabéis lo, pink Para mí es lo menos Interesante No los colecciono Y los pierdo Con lo cual No los puedo usar Y Los saco Los enseño Y quedan en una esquina En una santería No se hago más caso Uh La equipa de Hufflepuff Mmm, me mola Vale Frame Un marco de fotos Vamos a ver Uh Marcos de fotos ¿Podréis sacar un dibujo? Uy Chaval Esto es súper bonito Buah Que es una caja Buah Chaval Tío No me voy a poner una foto Tío ¿Para qué me voy a poner una foto Si tengo el cuadro de ¿Cómo se llamaba? Ariad No A mí no me acuerdo Cómo se llamaba Pero de la hermana De Dumbledore ¿Para qué quiero poner? Y lo puedes colgar Y dentro guardas Las llaves de tu casa ¿Para qué voy a cambiar el cuadro? Porque así es como Cuando cogieron el pasillo Para ir a A la sala de los menesteres Tío Esto es maravilloso Lo digo en serio O sea Estoy dejando de mi propia casa Para poner todas esas chorradas Junto a los platos De la Dolores Umbridge Por favor O sea Esto es lo máximo De la vida Hey Don't want Esto que es Publicidad Me da igual Publicidad Estos dos tiros Fantásticos Es El cuadro que le hablaban Para entrar En el bar Súper clandestino Súper raro Donde había alcohol Cuando había ley seca Y sí que se han posado Eso supongo Ay Me da miedo Estropearlo Vamos a usar El truco que puse En otro vídeo Que aún no subí Porque estoy esperando A tener más vídeos De haul Ajá Pues para ser posa vaso Eso es como muy cartoncito No sé Bueno pues Tenemos Son dos iguales Sí Son dos iguales Vaya Que decepción Bueno pues tenemos El póster este Por el que se entraba Al bar Y por detrás Dice tal casi Eh Esto ha sido un poco Eh Porque es de cartón Eh Y Que drogas Esa que me parecen imanes Pop Out Madness Shit Y para que quiero O sea No entiendo El concepto O sea Entiendo el concepto Pero Para que quiero Un imán Que pueda escribir Soy Lord Voldemort Bueno Ahora está puesto Lo de Eh Soy Tom Marvolo Wright Porque claro Es que En castellano Tuvieron que hacer Diferente Para que cuadrara Eh Y cambiarlo Por Lord Voldemort O sea Es friki Pero no No me es friki O sea No Eh Y encima Te paga bien Madin Chin Ahí Eh No sé Esto Yo es que no le uso Aparte no uso Imanes Que no tengo Nevera Que se pueda pegar Imanes Uh Me viene dobladito Vamos a ver Si trajo Todo lo que tenía Traer Bueno La caja Es el diseño De toda la vida De Eso De los Melodeadores Y Vamos a ver I am Lord Voldemort Manuset Si Bueno Inspira de uno De los mayores Revelamientos No se como se dice De las series Y yo Eh Y te dice Pon las letras O sea Saca las letras Del Del grande Y mira Ah Cosas letras Que cosas más Puedes deletrear Eh Compartimiento secreto Arianna Yo dirijaría Una casa De Arianna Dumbledore Tal 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 Bueno La camiseta Eh No se que es esto Quasters Blind Peek Quasters Es posavasos Digo yo Que te lo veo El El Totebag De Grimond Play Y El Pin de Hufflepuff Y según esto Todo es Exclusivo Para esta caja O sea Que No se puede Comprar En En Tiendas Y La temática Era Secretos Del mundo Mágico No se En dos meses Hay otra caja Eh Nos vemos En el siguiente Vídeo Y gracias Por estar ahí Aunque yo Este Super cutre Y si os preguntáis Si es mi bata De estar por casa Si es una túnica De Hogwarts Y así voy por mi casa Tengo todo 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 Tengo pijamas De Harry Potter Zapatillas de Harry Potter Bragas de Harry Potter La bata de casa La bata de casa Es una túnica de Hogwarts Y Y Y Y Todo Esa Harry Potter En mi vida Creo Si ¿Sabes cuál sería mi caja ideal? Que me hiciera el mundo De J.K. Rowling Con cosas de Tolkien Todo junto Y Star Wars Y sería la caja ideal para mí Sí Ah Y Sailor Moon Y ya está Ya está No le pido más a la vida Bueno Que me rollo Hasta luego No le pido más a la vida